Como Otto Miguel González Rodríguez, de 46 años, fue identificada la persona capturada en el municipio de Corozal tras presentar orden de captura vigente en concurso sucesivo con acto sexual con menor de 14 años en hechos ocurridos en el año 2012. Por lo establecido, este hombre los días 7 y 8 de diciembre del año 2012, en el barrio 11 de diciembre del municipio de Corozal, habría abusado sexualmente de sus dos hijas menores de 14 años. González Rodríguez fue capturado por miembros de la SIGIN del municipio de Corozal y se dedica al oficio de jornalero. Telenoticias para estar bien informado.